hola qué tal mi gente de pulso pop se recuerda a cada robótico nuevamente y me encuentro con invitados de lujo vibraste gringo de los dúos pioneros precursores de este movimiento y creo que estamos celebrando el nuevo álbum después de siete casi ocho años así que cómo están chicos bueno súper contento de estar aquí estamos otra vez a calentar ya se acabó el invierno como quien dice invernando un poco y nos fuimos de cacería ahora con este nuevo disco de hunting pero la portada me inspira bastante agresividad como que qué género viene ustedes han caracterizado por ser muy versátil de hecho uno de los dúos que empezó con esta versatilidad se hicieron romántica cuando hicieron muchas románticas tienen fronteadera tienen reggaeton comercial que podemos esperar después básicamente llega hasta el punto pero me di de cuenta que eres bien conocedor del dúo eso es lo que quisimos traer dentro del disco de de hunting ya que llevamos mucho tiempo fuera del campo porque pues yo me di que a otras cosas gringo se dedicó a otras cosas cogimos un receso y dijo un de hunting es un disco que que el título lo dice nos vamos de cacería de cacería me refiero es que vamos otra vez a conquistar nuestro público sé que hay un público más grande en estos momentos porque el género ha llegado a otras dimensiones de todos los gringos quieren mirarse para acá ahora exacto pero estamos enfocados todos pues enamorar los oídos que que antes pues no nos seguían desde me niegamos el prohibido el beso desde todos esos éxitos y este disco pues abarca todo eso lo que era el estilo de romance de ruido lo maleanteo que yo hacía con m y kendo este tiene los reggaetones como estilo me niega tiene no van a encontrar como que algo y algo formal como lo que está pasando en estos momentos sino lo que nosotros sabemos que su esencia su esencia en diferentes estilos y para después ya de este de este disco es un disco que pues le decimos al mundo como que esto somos nosotros y venimos con con esto y que a partir de la salida de este disco que es que vamos a seguir sacando música ahora yo necesito que te mete en la fórmula de la juventud brother como se ven se ven intacto que que eso comen bien son vegetarianos que que vuelta que hay que hay pues no sé yo creo que me hicieron con ganas y hablando de este tiempo de este break hemos estado viendo a gringo que ha estado de empresarios muchas facetas cuéntanos un poco qué es lo que estaba haciendo gringo pues una parte de la música siempre buscamos los artistas en que enfocarnos a veces hacer otras cosas aparte que no tengan que ver con la música y yo tengo una estética hago micropigmentación para las personas que sufren de calvicie ahí también pues tenemos la estética que eliminamos pelo eliminamos verrugas eliminamos tatuajes y ahora pues también tenemos una nueva integrante en la oficina que es la esposa de baby rata que hace faciales hace rejuvenecimiento en la piel que por eso no lo quiso decir baby rata que la esposa también tiene mucho que ver cuidarse también del sol que las personas no saben eso y hay personas que no lo saben trabajan a lo mejor bajo el sol y tú vas a ver esas personas que se manchan la piel por ejemplo la misma piel buscando como auto protegerse y eso muchas personas no lo saben yo no lo sabía nosotros pues como no somos de coger sol porque si es nuestro trabajo es por la noche de madrugada pues prácticamente durante el día estamos nos cuidamos más si nos cuidamos más entonces pues cuando tú miras un daddy yankee y tú dices pero daddy yankee ya qué edad tiene y se ve joven se quitó el pelo de la cara baby rata no tiene pelo en la cara porque un baby face baby face yo me hice un tratamiento de que me quité todo el pelo vamos para la clínica pues eso ayuda es algo nuevo y pues aparte de lo que es la música pues tenemos eso hablando de esto son bastantes temas hay colaboraciones vienen featuring que viene en este álbum si tenemos futuro y huela y en go flow con pacho con el difunto para eso lo tenemos a ellos es que sólo van a disfrutar al exifido lo tenemos en el disco tenemos a yandel yandel es un temazo y cuáles son los otros para que ni gasper que ya salió el tema exacto este tenemos tenemos también a john zeta a noriel aparte de eso hicimos un tema con una persona que en los inicios explotó una tremenda guerra entre lo que era dinu y la industria de los que se acuerdan de aquella época pues con polaco hicimos un tema ya que no llevábamos tiempo sin sin cómo te digo sin hacer una colaboración con esta persona que tenía guerra con nosotros sino eso para todos los que somos amantes de género sabemos historia entonces va a estar muy interesante escuchar esta colaboración exacto ya pueden descargar pueden buscar todo este álbum porque esto ya está en la calle así que inviten a toda la gente de pulso pop a que ya escuche este este discaso de hunting hay de cacería los lobos baby rusty gringo ya lo pueden buscar verlo en youtube descargarlo así que estamos activos los lobos nuevamente el público lo está esperando ese tiempo en todas las plataformas de baby rusty gringo exacto los lobos no fui los lobos no fui